El ex vivo, Alex, te escuchamos. A este salón de conferencias del Hotel El Libertador en la ciudad de Arequipa. Podemos apreciar que se encuentra en la mesa de honor, acompañado del ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, y del viceministro de Políticas para la Defensa, Iván Vega. El presidente de la República va a ser el encargado de presidir esta ceremonia de inauguración de la decimoprimera conferencia de ministros de Defensa de las Américas. Podemos apreciar, se encuentran presentes ministros de Defensa y secretarios de Defensa de 34 países. Dos delegaciones son invitadas como veedores del desarrollo de esta reunión plenaria. Nos referemos a la delegación de España y de Portugal. Palabras del presidente de la República. Presidente, por témpore de la decimoprimera conferencia de ministros de Defensa de las Américas. Señores ministros de Defensa de las Américas. Señores ministros de Defensa de España y Portugal. Señoras y señores, observadores, señores delegados, permítame darles la bienvenida a todos aquí, a la hermosa e imponente ciudad de Arequipa, que hoy acoge a las delegaciones de 34 países hermanos reunidos con el propósito de abordar los principales temas de la actual agenda americana en materia de defensa y seguridad. Quisiera, ante todo, agradecer al presidente de la región, al alcalde de la ciudad y a todas las autoridades regionales y locales por brindarnos su apoyo en la organización de este trascendental encuentro en el que estamos seguros, llegaremos a afirmar y fortalecer la cooperación de nuestros países frente a los desafíos y preocupaciones que las naciones americanas debemos enfrentar de manera consensuada. Me complace sobremanera que en este foro también participen, por primera vez en calidad observadores, los ministros de España y Portugal, países con los cuales tenemos importante vinculación histórica que están llamados a acercar a nuestros continentes de América y Europa a una mayor cooperación. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas es un foro multilateral que está a punto de cumplir 20 años y fue creado para abordar los principales desafíos de América Latina ligados fundamentalmente a la seguridad y a la defensa en el marco del fortalecimiento de la democracia. Recordemos que en las décadas pasadas hemos venido viviendo regímenes políticos autoritarios en algunos países del continente al terminar el siglo XX, América Latina era el foco principal de lo que Samuel Huntington llamó la tercera ola de democratización en el mundo. asimismo la caída del muro de Berlín, la guerra fría, la desaparición del pacto de Varsovia, la transformación de los países de Europa del Este habían generado un cambio estructural en el sistema internacional lo cual obligaba a otras regiones como la nuestra a articular nuevos espacios de cooperación en materia de seguridad y defensa. con el transcurso de los años la agenda de seguridad y defensa en el continente se ha venido ampliando y precisando las amenazas tradicionales a la seguridad como el enfrentamiento entre un país y el otro vienen siendo sustituidas por amenazas de otra naturaleza más transnacional como el narcotráfico y demás delitos internacionales por ello, a partir del nuevo siglo ha tomado cuerpo un concepto de seguridad más amplio que tiene como componente fundamental la cooperación en defensa pero que incorpora también aspectos de criterio social y económico si antes la paz se lograba con la unión matrimonial de dos casas monárquicas y después con alianzas entre estados y ejes hoy la tarea de la paz es más compleja y lleva a involucrar a todos los países en organismos multilaterales como las Naciones Unidas esta nueva concepción incorpora las prioridades de cada estado contribuye a la consolidación de la paz al desarrollo integral y a la justicia social y se basa en valores democráticos en el respeto en la promoción y defensa de los derechos humanos y en la solidaridad cooperación y respeto a la soberanía nacional en este sentido la conferencia de ministros de defensa de las Américas debe servir principalmente para diseñar los lineamientos sobre temas concretos a partir de los cuales nuestras fuerzas armadas puedan establecer objetivos con efectos reales y verificables hoy los nuevos desafíos de las fuerzas armadas nos obligan a poner más énfasis en el desarrollo por eso se necesita profesionalizar a nuestros militares no solo en el dominio técnico sino también en los temas del desarrollo nacional e integración regional por mucho tiempo la política de defensa se basó en la disuasión y la disuasión en la compra de armas que más parecía impulsada por las empresas que venden armas hoy la doctrina militar debe saber que la mejor disuasión es la profesionalización y capacitación del personal militar por ello nos complace que en esta conferencia estén presentes dentro de sus ejes temáticos el trabajo que se realiza en cuanto a la búsqueda y rescate así como el desarrollado en el medio ambiente y defensa a ello agregaría la formación de cuerpos de médicos y de ingenieros militares de nuestros países que enfrenten epidemias y contribuyan al desarrollo de infraestructura civil al servicio de nuestras poblaciones en todos estos temas los países del hemisferio debemos estar en capacidad de articular esfuerzos para intercambiar experiencias y establecer capacidades comunes la acción conjunta de nuestras fuerzas armadas ha demostrado que puede ser muy útil para enfrentar amenazas de este siglo y ha fortalecido la confianza entre nuestros países una muestra palpable la vivimos la vivimos el pasado mes de abril en el Perú cuando llevamos a cabo en Pisco un ejercicio multinacional de integración denominado cooperación 3 para atender situaciones de desastre natural apoyo humanitario y búsqueda y rescate de damnificados en escenarios supuestos de un país afectado no obstante debemos reconocer que pese a que la comunidad internacional ha logrado articular regímenes multilaterales para contener los conflictos y propender a la estabilización de las naciones signadas por la violencia todavía nos falta mucho por hacer para generar un esquema universal de respuesta eficaz y sobre todo preventiva frente a las alteraciones de la paz la globalización ha acercado a las personas a los mercados y a las naciones de todos los continentes sin embargo esta interconexión también plantea desafíos estratégicos que impactan más allá de la región o regiones donde tienen su foco ello lleva a que todos los estados individualmente o a través de mecanismos multilaterales tengan responsabilidad en la gobernanza mundial las crisis en las zonas del planeta tienen efectos intercontinentales tal como lo vemos hoy en las situaciones que se dan en algunas regiones como el medio ambiente en donde lamentablemente hasta ahora se producen situaciones de violencia y un uso desmedido de la fuerza de igual manera en el panorama de este siglo son cada vez más preocupantes algunas tendencias globales que representan un riesgo potencial para la estabilidad en el mundo me refiero principalmente a los efectos del cambio climático y a otras alteraciones del medio ambiente que deben llevar a compromisos efectivos de la comunidad internacional para ponerles freno debemos ser conscientes que el mundo ya no necesita de armas nucleares de destrucción masiva para acabar con el planeta si no hacemos algo para mitigar los efectos del cambio climático no quedará nada en diciembre próximo tenemos previsto celebrar en Lima una nueva ronda de negociaciones de la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático COP 20 que debe avanzar lo suficiente para adoptar un acuerdo final que se firme en París en el 2015 y sentar las bases amplias y balanceadas para un acuerdo mundial vinculante para todos que reconozca las responsabilidades históricas de todos los países y permita el crecimiento sostenible y la lucha contra la pobreza América es felizmente desde hace bastante tiempo una zona exenta de conflictos entre países de la misma región y la gran mayoría de sus estados forman parte de diversos organismos que proscriben las armas de destrucción masiva sin embargo la región no puede estar ajena a los procesos que se dan en otras zonas y que afectan la paz y la seguridad internacional que requieren cada vez más una acción coordinada de toda la comunidad internacional es muy importante que tengamos una proyección firmemente establecida en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas las cuales vienen experimentando en los últimos años una permanente reconfiguración a la luz de las nuevas situaciones que se presentan en el terreno que son cada vez más diferentes de las primeras misiones que tenían un carácter eminentemente militar y que estaban centradas en la estabilización y el mantenimiento de la paz entre estados en conflicto consideramos que es pertinente adoptar posiciones comunes en esta área tan significativa para la gobernanza global en las que los países del hemisferio vienen ya participando en diferentes niveles pero de manera activa en nuestro ámbito continental debemos también centrar nuestra atención en cuestiones tan relevantes como las operaciones de mantenimiento de la paz el papel creciente de la mujer en las mismas la participación civil la extensión de las operaciones y sobre todo la evolución y perspectivas de la única misión desplegada en nuestro hemisferio como es la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití esta misión viene siendo reconfigurada a la luz de los nuevos desarrollos en la hermana república de Haití y es nuestro deber como países americanos brindar nuestro apoyo para que en cualquier escenario esa nación esté en capacidad de dirigir sus destinos en un ambiente de democracia paz seguridad estabilidad y respeto a los derechos humanos de su población no creemos que baste con frenar un conflicto lo verdaderamente importante es consolidar la paz sobre una base duradera la proyección del Perú en los regímenes vinculados a la defensa y seguridad es un reflejo de los propios retos y desafíos que nuestro país ha enfrentado y enfrenta en su contexto interno las especiales condiciones geográficas socioeconómicas y culturales que poseemos constituyen un activo para nuestro país pero también un desafío para su seguridad en la hora actual faltando pocos años para llegar al bicentenario de nuestra vida independiente estamos logrando articular nuestras mejores fortalezas y capacidades para consolidar el desarrollo superando muchos escollos como el de la violencia terrorista que alguna vez planteó una amenaza muy seria a nuestro estado democrático los remanentes de la delincuencia terrorista coludidos con el narcotráfico han buscado aprovecharse de algunos espacios de difícil acceso para el estado como para desarrollar una actividad delictiva particularmente en las zonas de los valles de los ríos Apurímac N Mantaro y el propio Guayaga no obstante la estrategia que hemos puesto en práctica ha dado frutos después de muchos años nuestro gobierno ha llevado a cabo por primera vez acciones no solo militares sino también de desarrollo social con el firme propósito de dar solución comprensiva para desterrar definitivamente este flagelo en las zonas antes señaladas compartimos con la mayor parte de las naciones del hemisferio casi las mismas amenazas a la seguridad hoy coincidimos que los principales desafíos a la seguridad en la región son el narcotráfico el crimen organizado el manejo de los recursos no renovables y los desastres naturales sin embargo es pertinente destacar una vez más que América Latina es una zona libre de armas nucleares como como medios de conflicto armados y sin enfrentamientos entre países esta es la oportunidad para que nuestras fuerzas armadas trabajen en el desarrollo nacional y en la integración regional también son muy importantes los esfuerzos de coordinación de nuestras políticas de defensa en los foros regionales y subregionales como el consejo de defensa sudamericano de UNASUR abogamos igualmente para que la Junta Interamericana de Defensa junto con el Colegio Interamericano de Defensa continúen con su proceso de reconfiguración a la luz del panorama estratégico del nuevo siglo en suma señores ministros estamos en un momento crucial para nuestro continente debemos actuar de manera eficaz frente a los retos comunes y preservar esta área del planeta como un espacio de paz cooperación entendimiento entre todas las naciones que lo componen en este contexto pensamos que la conferencia de ministros de defensa de las américas tiene la oportunidad de convertirse en un instrumento principal para que los sectores de defensa de este continente establezcan y lleven adelante políticas concretas y esquemas de cooperación destinados a reforzar la seguridad y la confianza entre nuestros estados este es el papel que este foro debe asumir en la actual coyuntura de ustedes señores ministros dependerá que esta conferencia asuma con éxito esta misión con estas palabras quiero declarar inaugurada la decimoprimera conferencia de ministros de defensa de las américas y quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí y su colaboración activa muchas gracias han sido las palabras del presidente de la república quien ha declarado inaugurado esta decimoprimera conferencia de ministros de defensa de las américas el jefe de estado le hemos podido escuchar indicaba de que la región se encuentra libre de armas nucleares actualmente las amenazas que tienen todos los países es el narcotráfico el terrorismo y para ello deben actuar de manera conjunta las naciones del continente para poder acabar esta es la receta ideal para poder enfrentar este flagelo esta reunión de carácter bianual fue creada en el año mil novecientos noventa y cinco por primera vez se realiza en nuestro país a continuación los representantes de las diferentes delegaciones acompañarán al presidente de la república para pasar en otro ambiente del hotel libertador a participar de esta fotografía jennifer jennifer señaló señaló que es muy importante el documento que se vaya a firmar en estos momentos siempre y cuando los ministros defiendan pongan muchísima atención en estas problemáticas y de cómo es que teniendo trabajos conjuntos van a poder de alguna manera obtener resultados beneficiosos saludables para las comunidades de todas estas naciones él ha dicho justamente al final de la locución de que los ministros de estado de las américas tienen de defensa tienen en sus manos un importante rol y una muy importante oportunidad pues de convertirse en un instrumento para llevar la paz ha resaltado que justamente en los países que conforman esta región no hay hechos de violencia como guerras que de alguna manera pues imposibiliten convertirse en una zona de paz en el mundo también abogado para que la junta interamericana de defensa siga con su reestructuración señala que estamos en una etapa crucial en la región para sentar las bases de una pacificación pues que se espera y se busca a nivel mundial dijo que es pertinente adoptar operaciones de mantenimiento de la paz y para ello pues hay que utilizar o hay que realizar estas operaciones de mantenimiento de paz a nivel local a nivel regional para que luego sea a nivel mundial se comparten flagelos como decíamos en común el narcotráfico el terrorismo el tema de la operación del tráfico el crimen organizado esto es una oportunidad para que las fuerzas armadas de nuestros países así ha precisado el presidente de la república trabajen en estrategias conjuntas vámonos rápidamente escuchar al presidente de la república asumir